A nivel de Dios me considero atea de facto, quiere decir que no estoy totalmente segura de que Dios no exista, pero pienso que es muy improbable y vivo mi vida en la suposición de que Él no está ahí. A partir de ahí como escéptica, todos nos sentimos con derecho a expresar escepticismo a partir de cosas que pensamos o creemos que no existen, los unicornios, el ratocito Pérez, el espagueti volador, el monstruo de espagueti volador, esta religión alternativa que ha surgido. Sin embargo, en el caso del Dios abrahámico, yo creo que hay una necesidad de preocuparse y de poder debatir estos temas, porque una proporción sustancial de la población mundial creen profundamente en su existencia. Entonces, yo cuando me preguntan si soy ateo, cuando debato con gente que no es ateo, yo siempre digo que solo soy seguramente un 1% más ateo que esa persona, porque esa persona tampoco creerá en Zeus, ni en Apolo, ni en Ra, ni en Thor, ni en el monstruo de espagueti volador, entonces simplemente yo solo voy un Dios más allá. Entonces, un ateo en este sentido físico es alguien que no cree, yo me considero alguien que no cree que hay nada más allá del mundo natural y físico, que no hay una inteligencia creativa sobrenatural escondiéndose detrás de nuestro universo observable, que no hay un alma que dure más del cuerpo y que tampoco existen los milagros, entendidos como algo que ocurre en nuestra naturaleza que todavía no podemos explicar. Y si hay algo que parece más allá del mundo natural y físico, esperamos conocerlo al cabo del tiempo, como puede ser ahora mismo la mecánica cuántica, la física cuántica, o los límites, los confines del universo, esperamos conocerlo mediante el método científico, mediante la investigación científica. Si la hipótesis de Dios, imagino que es la que defenderá mi compañero, es que existe una inteligencia sobrenatural y sobrehumana, que deliberadamente diseñó el creó del universo y todo lo que contiene, también incluyéndonos a nosotros. Yo lo que defiendo es que cualquier inteligencia creativa, con suficiente complejidad como para diseñar algo, solo existe como producto final de un largo proceso de evolución. Entonces, las inteligencias creativas que podemos ser nosotros, tal cual han evolucionado, no pueden estar desde el principio del universo, llegan necesariamente tarde. Por lo tanto, no pueden ser responsables de su diseño. Dios, por lo tanto, sería, en palabras de Dawkins, un espejismo. Y voy más allá. No es que solamente crea que no exista un Dios, sino que, en caso de existir, ¿qué clase de Dios sería? Y aquí nos plantamos un poco en el postulado de Epicuro, que plantea una, yo creo que una comparación muy interesante. Y es que, por un lado, tenemos un Dios, ¿no? Supuestamente, el Dios en el que creemos es un Dios omnipotente, es decir, lo puede todo, y omnipresente, es decir, lo sabe todo. Y, por un lado, es un Dios benevolente, ¿no? Entonces, tenemos esas dos facetas de Dios, que se supone que son compatibles, y ¿dónde viene la paradoja de Epicuro? Viene de, si un Dios es omnipotente, lo sabe todo, y omnipresente está en todos lados, lo puede todo, porque permite que haya tanto sufrimiento humano, porque al año nueve millones de niños de menos de cinco años mueren en todo el mundo. Antes de que termine esta frase, habrá 17 niños muriendo, ya habrán muerto, con los consecuentes padres sufriendo por ello. ¿Cómo es posible que un Dios que exista y que esté presente y que escucha nuestras plegarias, permite que ocurran este tipo de cosas en el mundo? Y otras de estas barbaries, encima, se hacen en su nombre. Entonces, una de dos, o Dios no es omnipotente, es decir, no lo puede todo, y no es omnipresente, no lo sabe todo, o Dios no es benevolente, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un Dios débil que no lo puede todo, pero sí que es bueno, o es un Dios malvado que sí lo puede todo, pero que no quiere hacer nada por arreglar las cosas que ocurren en nuestro planeta? Ahora bien, si la pregunta es si tiene sentido creer en Dios en el siglo XXI, aquí la respuesta no es tan concreta, porque, claro, el miedo a la muerte y el miedo a lo desconocido en el ser humano es inherente. Desde siempre hemos necesitado creer en algo sobrenatural para sobrellevar las desavenencias de la vida, para rellenar los huecos de nuestro cerebro y del mundo que nos rodea. Y más en países del guerra, en países del tercer mundo, que pasan penurias, muchas más penurias que nosotros, la creencia de Dios es indispensable para que te puedas levantar día a día y poder sobrellevar ese peso. Sin embargo, en los países occidentales cada vez la idea de Dios es más complementaria o menos necesaria, y por eso también cada vez más acudimos a otras alternativas, New Age, otras formas diferentes de espiritualidad, porque la religión como tal se ha quedado como algo más complementario que necesario. Y yo creo que cuanto más la ciencia avanza y la sociedad también y los valores con ella, la religión va quedando en un segundo plano, porque la religión y la idea de Dios toma fuerza en los momentos de más necesidad. A estas alturas de la historia, plena 2019, se supone que nadie debería creer en Dios. Eso es lo que nos decía el secularismo hace 50-60 años, que la idea de Dios iba a desaparecer. La realidad que encontramos es muy diferente. La realidad es que la fe, la fe como confianza en que la realidad es de una manera específica, la fe en Dios está creciendo en todo el mundo cada día. La pregunta es si tiene sentido creer en Dios en el siglo XXI. Déjame darte mi respuesta en formato tweet y luego la expando. Mi postura, después de años de búsqueda, después de hacerme preguntas, después de buscar respuestas, es un sí convencido. En primer lugar, por el mundo, el universo que observamos. En segundo lugar, por las vidas que vivimos. Y en tercer lugar, por la historia que encontramos. Voy a ir al grano. En primer lugar, estoy convencido de que Dios existe, porque el mundo en el que vivimos y el que observamos, no me permite estar tranquilo creyendo lo contrario. Para mí el cristianismo tiene sentido, porque creo que es la historia de la realidad. Que es verdad. Que la evidencia arde espalda eso. Que responde acertadamente a las preguntas del ser humano. Que un Dios creador es la mejor explicación para nuestras observaciones. Piensa en algo tan sencillo como por qué hay algo en vez de nada. La gran mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que el universo tuvo un principio. Y la experiencia nos dice que las cosas que tienen un principio tienen una causa. Tiene todo el sentido del mundo que nos hagamos la pregunta cuál es esa causa del universo. Vemos al mayor artista, creador de las estrellas, las montañas, de los Dios, del código genético. Cada vez que vemos un paisaje nos deja sin aliento. Escuchamos el eco de nuestro instinto que nos apunta a lo trascendente. Otro argumento que encajaría en este punto es el aparente diseño del universo. Con una precisión tal que es casi inexpresable. Los científicos han encontrado docenas y docenas de constantes y de números que son exactamente los que deberían ser para que no solo tú y yo, sino que todo el universo pueda existir. Stephen Hawking, quizá el cosmólogo más famoso de la historia, escribe lo siguiente, dice, un hecho fascinante es que los valores de estos números parecen haber sido ajustados con una precisión asombrosa para que el desardollo de la vida fuera posible. En segundo lugar, estoy convencido de que tiene sentido creer en Dios porque sin duda la manera en que vivimos reflejan claramente a este Dios. No somos solamente cerebros clavados en un palo. Nuestros anhelos y deseos, nuestros miedos e ilusiones son reales y apuntan hacia Dios. Un fundamento objetivo sobre el que descubrir y construir nuestros conceptos de justicia, de propósito, de origen, de destino. Y si en el primer punto veíamos las huellas de un Dios creador, en este caso profundizamos un poco más y nos apunta al carácter de ese Dios. Y no de cualquier Dios. Quizá el ejemplo más claro es el sentimiento profundo, universal, de que tenemos, de que existe tal cosa como la justicia. De que podemos decir con confianza que algunas cosas están fundamentalmente bien y algunas cosas están fundamentalmente mal. En último lugar, pero para nada menos importante, si pienso que la realidad es que existe un Dios, es sin duda convencido por la persona de Jesús. Mira, si yo miro a esta sala, yo soy graduado en Ingeniería de la Edificación, puedo darte muchos detalles, puedo apuntar a que alguien la diseñó, puedo incluso apuntar a algunas partes del carácter de esa persona, pero sabes, no puedo decirte el nombre de la persona que diseñó la sala simplemente observándola. A no ser que el arquitecto hubiera firmado en algún lado, o mejor aún que venga él y se presente. En Jesús vemos al arquitecto del universo y de la vida entrar en su propia obra de arte. Solo digo una cosa, la fe cristiana se sostiene o se cae con la historia. No es un cuento inconexo, es verificable. Si Jesús no fue quien dijo ser, yo estoy perdiendo el tiempo y esto no tiene sentido, pero si Jesús fue quien dijo ser, lo cambia todo. Mencionas el dilema de Epicúreo, también lo dice Lex Luthor en la película de Batman contra Superman, la que salió hace unos años, él menciona el mismo problema, que si Dios fuera todopoderoso, no debe ser bueno, porque está el sufrimiento. Pero si Dios es bueno, no debe ser todopoderoso porque está el sufrimiento. Este es un argumento que se oía mucho hace décadas, pero la verdad es que académicamente no se defiende porque creo que fácilmente podemos ver en nuestras propias vidas que no siempre se sostiene. Mira, yo soy padre de un niño de cinco meses, se llama Lucas, y el martes le pusimos las vacunas. A mí se me partió el corazón porque está el niño ahí, sordiendo, y de golpe grita, porque no sabe qué está pasando, él no entiende lo que está pasando. Creo que las vacunas son un ejemplo, a menor escala, de que no siempre que podemos evitar el dolor lo hacemos. A veces lo permitimos por una razón. Si hay una razón, tiene sentido. Creo que nadie diría que yo soy mal padre por permitir que Lucas pase por las vacunas, o que yo no tenga la capacidad de evitar que él se las den. Sí, siguiendo con el tema del sufrimiento, es una alejía de que Dios es como un padre, que no puede estar siempre encima ni corrigiendo a sus hijos y tal. Me parece una comparación un poco arriesgada en el sentido de que, ¿cómo puedes comparar ponerle o no unas vacunas a tus hijos con que los datos horribles que hay de sufrimiento en el planeta, es que 9 millones de niños muriendo todos los años, el tsunami de, no me acuerdo el año que fue, pero se llevó a 250.000 personas, sería como un tsunami de 250.000 personas cada 10 días de niños que mueren a manos, o sea, sufrimiento y la mayoría de inanición en el tercer mundo por problemas. Y no solo eso, muchos de esos padres, encima, están en la fe equivocada, ni siquiera son cristianos. Por lo tanto, ni siquiera, o sea, ¿qué clase de Dios no se muestra, no hace una revelación para la gran mayoría de las personas para que puedan optar a la salvación eterna? O sea, ¿qué dice eso de ese Dios del que estamos hablando? Bueno, respecto a otras cosas que has dicho en tu intervención, me has comentado que el número de creyentes está aumentando en todo el mundo. ¿Es en concreto en el cristianismo, te referías? ¿O en general? Lo he dicho en general, aunque también en el cristianismo. Y cuando digo, perdón, solo por... Cuando digo el mundo me refiero globalmente, no en cada país. Claro, porque si vemos a los países desarrollados en países occidentales y en Estados Unidos, los datos son que están decayendo, sobre todo, también las vocaciones religiosas han caído, bueno, este año, no sé si... Bueno, en 10 años un 20%, hay un gran problema, o sea, cayeron un 50% los sacerdotes que se han ordenado este año. Vemos otros signos de decadencia de la creencia religiosa como tal, como por ejemplo pueden ser las bodas, desde en 15 años hemos pasado un 70% de bodas oficiadas por la iglesia a un 20%. Son datos que nos indican que en el mundo desarrollado hay un desapego por esta moral, bueno, por la religión católica como tal. Y esto lo conozco más, el tema de la espiritualidad alternativa, así decir, que la gente, pues al final necesitamos creer en algo y la religión es el mayor club social de la historia, eso es así. Un gran problema que tenemos los ateos es que es como juntar un rebaño de gatos, que es que como no tenemos, cada uno va a su bola, es imposible juntarnos en algo, sin embargo la religión es mucho más club social y al final la gente necesita formar parte de algo y esto lo vemos en multitud de escala, la gente necesita dar sentido a su vida en algo desde las personas religiosas hasta los terraplanistas, otro campo que conozco en profundidad, digamos. El tema del sexo es un tema muy personal y muchos podrían imaginarse que la visión cristiana es simplemente que cada vez que alguien se divierte, pues gatos están muriendo, que la diversión está mal, muchos piensan que los cristianos piensan eso, pero creo que no es una representación adecuada, la Biblia tiene una visión muy alta del sexo, no como algo sucio, no como algo que tenga que esconderse, sino como algo que tiene que disfrutarse, yo soy cristiano y disfruto mucho el sexo con mi mujer, creo que muchas veces pensamos que cualquier tipo de depresión, de límites es negativo, pero creo que hay que cuestionar eso, porque en la vida real no vivimos así, el cristianismo habla del sexo como algo que tiene una visión muy alta, como algo que tiene poder en el sentido de que tiene una fuerza, impacta a las personas. La palabra original es geset, es como dos telas que se tejen, por eso es tan importante y por eso tenemos que ponerlo en el lugar adecuado. Una vez más, está claro que la iglesia ha fallado en este tema, está claro que la iglesia ha hecho mucho daño a muchas personas y eso no es cordecto, Jesús habla de amar a todas las personas, entonces, de primera, sin duda, una persona que muestra más odio que amor, no es alguien que está siguiendo el camino de Jesús de forma cordecta, entonces está claro, no podemos dudarlo, pero tenemos que tener cuidado quizá con la idea contraria, creo que parte de lo que está pasando con el sexo es que nuestra sociedad lo está uniendo con nuestra identidad, hoy en día tu identidad tiene que ver con el sexo que tienes, con quién lo tienes, eres tu sexualidad, nos dicen de alguna manera, y creo que hay que tener cuidado porque es una idea que puede ser muy opresiva, también puede hacer daño a personas, muchas personas no tienen sexo por muchas razones, y esta idea les dice que no tendrían esperanza de encontrar satisfacción última, e incluso a las personas que sí lo tienen, esta idea les diría que esto es todo lo que hay, creo que yo pondría en duda esa visión del sexo como el lugar en el que encontramos la satisfacción última o la vida plena, a pesar de que creo que es algo bueno, si las palabras de Jesús son ciertas, estoy seguro que son buenas noticias para cualquier persona independientemente de su sexualidad, estoy convencido, mi amigo y compañero David Bennett tiene un libro que se llama A World of Love, una guerra de amores, y él cuenta su propia experiencia como alguien que tiene atracción hacia el mismo sexo, pero que al conocer a Jesús encontró en él todo lo que no había encontrado en esas relaciones homosexuales, y él decidió seguir a Jesús porque cree que vale la pena. Ojo, quiero enfatizar algo, no estamos diciendo que no sea difícil, no es que los cristianos no tengan empatía o que no entiendan la seriedad de la pregunta, esta pregunta es muy seria, es muy personal, es muy flexible, y no poder responderla entera por aquí, pero no es que los cristianos no la entiendan, no estamos diciendo que no sea difícil tomarse el camino de Jesús en serio, estamos diciendo que vale la pena. Me quedo sin tiempo. Una pequeña aclaración, cuando has nubrado este libro de A World of Love, ¿hablas de que él rechazó sus impulsos homosexuales para seguir a Dios? ¿Me sientes muy bien? No actúa en sus impulsos homosexuales para seguir a Dios. ¿Y eso te parece algo positivo? Me parece algo que tiene sentido en la cosmovisión cristiana, en la que se nos dice, como digo, que en el sexo no vamos a encontrar esa satisfacción última, pero no es un estándar que solo... En el sexo con una mujer tampoco, ¿no? ¿Perdón? O sea, es irrelevante entonces el sexo de la otra persona, ¿no? Con el que lo haces. Si con el sexo no tenemos la satisfacción última, ¿qué más da con quien tengamos sexo? Pues, como decía al principio, la Biblia tiene una visión del sexo como algo que tiene un efecto real, no como algo que, como digo, no como algo que tenga que esconderse, como algo que tiene una visión real. Y por eso volvemos a lo de la cosmovisión, por eso volvemos a la importancia de lo que es verdad. O sea, Dios habla del sexo como algo que tiene sentido en una relación monógama, en una relación permanente, en una relación heterosexual y dentro del matrimonio. Es lo que veo en el carácter de Dios. Y si él está ahí, mi opinión tampoco es la que importa. Es su existencia. Y si sus promesas tienen peso, en mi experiencia la tienen. Yo creo que esta es una de las razones por la que cada vez más jóvenes se sienten desconectados de esta moral cristiana, porque estamos en una sociedad que parece que la religión se ha quedado un paso atrás. Y la gente acepta con total normalidad todo tipo de relaciones, sean homosexuales, heterosexuales, bisexuales, sin ningún tipo de problema. Y yo creo que es un choque muy frontal con que todavía se siga en ese discurso de no, solo está bien si quieres a otra persona de tu mismo sexo. Porque la sociedad está avanzando en un lado completamente contrario. Y yo creo que ese es uno de los trenes que la iglesia está perdiendo. Acercarse a los jóvenes y cada vez muchos más jóvenes se sienten más desconectados de la iglesia cristiana tal cual lo entendemos aquí en España. Y yo creo que ese es uno de los motivos. Y ya no solo en el tema de la homosexualidad, del sexo como tal, que yo iba a poner un ejemplo de la Biblia, lo que dice, si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Evidentemente la Biblia refleja su visión clara sobre la homosexualidad. No solo sobre eso, sino también sobre el papel de la mujer. Hablamos de la Biblia como un texto bíblico en el que hay que creer y que hay que seguir la palabra de Dios. Por ejemplo, Génesis 3. Dijo a sí mismo, bueno no sé si es el 3, perdón. Dijo a sí mismo a la mujer, multiplicaré tus trabajos y miserias en tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y estarás bajo la potestad o mando de tu marido, y él te dominará. Levitico 12. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, porque él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Levitico 15. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre, y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostase mientras estuviese apartada será inmundo. O, perdón, deutoro, no mío, 22. Básicamente dice, Más si resultase verdad que no se hallo virginidad en la joven, entonces la sacarán, y la pedrerán los hombres de la ciudad, y morirá. Samuel 12. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre de tu misma casa, tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ya, bueno, no hace falta que nos vayamos a la Biblia. Estos últimos años han sido, por el observatorio de LGTB-fobia, han sido denunciados 14 obispos por sus declaraciones en contra de la homosexualidad. Es una enfermedad, una carencia, los homosexuales se corrompen y encuentran el infierno. Esto lo han dicho diferentes obispos, algunas os sonarán y otras no. Esto se puede normalizar con tratamiento, y otro tipo de declaraciones, que yo creo que distancia muchísimo lo que es la sociedad de hoy en día, que en su mayoría, un 85% de la población en España acepta totalmente la homosexualidad como algo perfectamente normal e inclusivo. Otros países, evidentemente, y otras religiones, como el Islam, es residual, creo que es un 3% la gente la que acepta la homosexualidad. Y yo creo que un debate que se tiene que plantear es hacia qué camino quiere ir la religión si no quiere desconectar definitivamente de su público joven, que está en otro nivel ya, yo creo. Sí, son muchas cosas. No sé cómo puedo contestar a tantas. Es verdad que a muchos jóvenes les cuesta eso, pero creo que eso tiene mucho que ver con nuestra cultura, una cultura hipersexualizada, con lo cual tiene muchas consecuencias. No estoy hablando solo de hipersexualización, de la publicidad, del porno, de todo lo que hay detrás, la trata, todo lo que hay detrás, etc. Tenemos que tener cuidado con sacar versos de la Biblia sin el contexto. Es muy difícil responder a 10 seguidos. Está claro que nadie cree y sigue las leyes de la forma legal y ceremonial que veíamos en esos textos de hace siglos, siglos y siglos. Nadie piensa que se tenga que apedrear a una persona por tener tendencias homosexuales, desde luego que no. Ya has puesto ejemplos de personas que han dicho cosas que han herido a otras y yo, como he dicho, creo que muchas veces la gente puede equivocarse si odia más de lo que ama. En mi experiencia, muchas iglesias son totalmente hogares que dan la bienvenida a personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. Sigo pensando que si el mensaje de Jesús es la verdad, si es cierto, siguen siendo buenas noticias para cualquier persona independientemente de su sexualidad. Porque al final has dicho una frase que decía, la iglesia tiene que tener cuidado si no quiere perder a los jóvenes. Pero bueno, es que la iglesia no se inventa las cosas que quiere seguir. La iglesia tiene en el fondo un mensaje, el mensaje de Jesús y deberíamos hablar más de eso, de Dios y de quién es, pero el mensaje es un mensaje de buenas noticias, que si es verdad, son buenas noticias. Si no es verdad, todo está da igual. Pero si es verdad, tenemos que tratarlo por sí mismo, no por la opinión o los actos de algunas personas. Iba a decir algo más, pero se me... Bueno, te he puesto ejemplos de la Biblia, por ejemplo, Jesús tampoco estaba, corrígeme si me equivoco, tampoco estaba en contra de la esclavitud, por ejemplo. Entonces, el mensaje de Jesús se va adaptando con el tiempo, entiendo, es inamovible, no se puede adaptar a la sociedad hoy en día y permitir que otras personas se sientan acogidas en ese seno tal cual como ellas se sienten y no teniendo que renunciar a sus verdaderos sentimientos o, bueno, o impulsos que... Tú dices que vivimos en una sociedad hipersexualizada, yo creo que vivimos en una sociedad libre, con sus consecuencias buenas y malas, evidentemente que se tienen que tratar y se tienen que debatir también, pero lo más importante es que, por suerte, España, pongo el ejemplo concreto de España, vivimos en unas sociedades más libres, más igualitarias y no es gracias a la religión en ese aspecto, es a pesar de la religión o la moral religiosa tal como se ha impuesto. Yo creo que estamos de acuerdo en celebrar la libertad y la búsqueda de esos valores como son la igualdad y el respeto, desde luego, desde luego. Bueno, ahí tenemos varios frentes abiertos, está el tema del diseño inteligente, está el tema de la evolución, creemos o no en el génesis, hemos llegado a los confines de la ciencia con la mecánica cuántica, hay muchas preguntas abiertas y esto me parece tremendamente complicado de debatir, de gestionar, porque es verdad que el argumento más fuerte de los teístas, a mi parecer, es el tema de dónde empezó todo, dónde está el principio, el principio no fue el Big Bang, todo tiene que tener un inicio y un final, puede ser infinito, puede ser cíclico, tiene que haber un creador, son muchas preguntas, yo creo que lo que hay que hacer con la Biblia, la Biblia como texto, a mí me parece compatible con la teoría de la evolución y con la ciencia, si no pretende enseñar teorías científicas, sino que se toma como un libro religioso, como un libro de biología y entonces aquí entramos para mí en el problema del creacionismo que es tomar literalmente la Biblia como algo cierto y aunque aquí en España no suponga un gran problema en Estados Unidos cada vez está en aumento y en las escuelas públicas es una gran lucha de estudiamos teoría de la evolución, planteamos el creacionismo y me parece que ese es uno de los problemas de la religión es entrometerse en los terrenos donde la ciencia ya lo tiene más que demostrado, de hecho es que en la teoría de la evolución es una de las teorías con más evidencia científica que pueda haber hoy en día. Para mí es muy difícil entender eso de la causa incausada, es decir, lo que es causa de algo pero no le ha causado nada a él, es decir, si Dios es el creador, ¿quién creó a Dios? Claro, es que no lo hemos visto nunca en la naturaleza, no lo hemos observado, no hay evidencias de nada parecido, es muy difícil de asimilar. Además, claro, podríamos parar esa cadena causal en el mismo universo sin acudir perfectamente a una hipótesis de Dios, la misma naturaleza puede ser el fin, además aquí podemos acudir a la navaja de Ockham que si tenemos dos problemas, que si creemos en la naturaleza como tal en un universo observable y creemos en Dios, nos plantea dos problemas, cuál es el origen del universo y cuál es el origen de Dios, sin embargo, si creemos que todo lo que vemos en el universo observable va a tener una explicación por sí misma, aplicamos la navaja de Ockham que al final ante dos explicaciones pues quedémonos con la más sencilla y además yo creo que otro argumento respecto al argumento del diseño inteligente es que en la naturaleza hemos visto que es posible diseñar organismos complejos sin la necesidad de un diseñador como tal, esto lo hemos visto en el darwinismo, es una de las lecciones que nos dejó que es posible obtener complejidad a partir de la simplicidad sin necesidad de un ingeniero la selección natural lleva haciéndolo eones con los seres vivos desde la simplicidad hasta la complejidad sin la necesidad de un arquitecto o un diseñador el mismo Papa aquí ha dicho que la teoría de la evolución y el Big Bang son reales que Dios no es un mago con la varita mágica Papa Francisco lo dijo hace poco al final el conocimiento científico va avanzando y es también un motivo por el que la religión no tiene ya ese papel fundamental que podía tener hace miles de años de explicar las cosas porque antes claro antes mirábamos a las estrellas y que veíamos veíamos dioses ahora esto pensaríamos que nunca íbamos a solucionar este dilema ahora sabemos lo que hay ahí detrás yo creo que el camino para conocer el universo que conocemos es el método científico y algún día lo resolveremos a mí no me supone un problema admitir que muchas veces la iglesia aunque es muy difícil decir que es la iglesia la iglesia ha metido la pata y a veces en el campo de la ciencia también ha ocurrido básicamente para resumir creo que no hace falta elegir entre una explicación científica y la explicación de Dios creo que no son incompatibles y eso es algo a lo que tú ya has explicado yo soy cristiano y aún así la ciencia me encanta y me apasiona ver los avances de la ciencia pero no deberías tomar mi ejemplo basta que veas los padres de la ciencia moderna muchos de ellos eran teístas creían en un Dios Copérnico Galileo Newton Boyle Maxwell Faraday Pasteur Pascal fue Kepler el del movimiento de los planetas quien dijo que cuando estudiaba el universo él estaba repensando los pensamientos de Dios incluso si miras a científicos de hoy en día también verás a científicos de renombre mundial que no tienen ningún problema en llamarse cristianos gente como Alistair Macgrath profesor en Oxford John Lennox profesor de matemáticas en Oxford Dennis Alexander biólogo Art Lewis profesor de física en la universidad de Oxford también Francis Collins según el estudio 100 años de premios nobeles publicado en Los Ángeles en 2005 el 65% de premios nobeles entre 1901 y el 2000 creían en Dios yo creo que la ciencia nos sirve para ver muchísimas cosas de cómo funciona el universo mencionas el caso de la evolución yo no tengo ningún problema con la selección natural sería muy difícil tenerlo o con la evolución a según que escala para nada no tengo ningún problema de hecho como muchos cristianos me parece un mecanismo elegante son palabras de Francis Collins como os digo el director del proyecto Genoma Humano él dijo que le parecía elegante si Dios hubiera decidido crear a través del diseño has dicho has mencionado el creacionismo y has dicho es muy peligroso leer la biblia como si fuera cierta yo no estoy de acuerdo con el creacionismo pero cuidado la biblia no te dice la teoría del creacionismo de hecho creo que la biblia no es un manual de ciencia y no deberíamos tomarla como tal la biblia nos habla de que en el principio Dios creó pero no nos dice cómo por tanto yo puedo estar no de acuerdo con el creacionismo pero seguir pensando que la biblia es cierta porque no me destringe a creer una teoría específica entonces para mi no hay ningún problema en reconciliar la explicación de Dios con las explicaciones que nos dan la ciencia al contrario muchas veces me apasiona ver eso me pones el ejemplo de que muchos de los grandes científicos de la historia han sido creyentes pero claro es que es un poco trampa porque hasta hace pocos años casi ni había opción de no declararse creyente y los que lo hacían eran vapuleados y relegados como podía ser Darwin que se manifestó como agnóstico pero luego Einstein que se le malinterpretaron muchísimas palabras pero también era ateo luego con los años evidentemente la gente ha podido más manifestar su verdadera creencia respecto a un Dios y de hecho tengo un dato de todos los premios que se han dado de la National Academy of Science que es como la entidad más prestigiosa de las más prestigiosas de Estados Unidos solo un 7% de los premios de la National Academy of Science se autodenominan como creyentes el resto se denominan o agnósticos o ateos también podemos verlo en general es que los datos son siempre de Estados Unidos en España y muy pocos pero un 15% de los científicos en general solo se determina como creyente yo no veo que haya una incompatibilidad sí que veo que el problema es cuando se intenta pisar desde ese lado y ahí yo creo que estaremos de acuerdo los dos que eso es una intromisión de los textos bíblicos o de la interpretación que le des tú a la Biblia respecto a una educación que debería estar libre de ese tipo de dogmas debería estar de la mano de la ciencia de lo que la ciencia ha demostrado yo creo que ahí podemos estar totalmente de acuerdo y yo creo que no van que es que van de la mano o sea yo creo que en realidad hay problemas para que vayan de la mano pero puede haberlos pero no tiene por qué y de hecho me parece interesante lo que decías de que decías bueno es que antes los científicos era el campo de juego pero no estoy simplemente diciendo que ellos pues aparte de ser científicos mantenían una fe al lado no no estoy diciendo que para muchos fue precisamente creer que había un dios el que les empujó hacia la ciencia las conclusiones que daría yo bueno es que no hay una conclusión certera al tema que estamos tratando yo creo que tiene tantísimas vertientes tantísimos tantísimas incógnitas no citaría por ejemplo a Sam Harris que dijo es uno de mis referentes ideológicos en este aspecto que dijo las religiones son invenciones ideológicas e intelectuales con un alto coste social económico pero se pueden encontrar importantes verdades psicológicas entre los escombros yo me entiendo esa esa verdad de la religión como como algo aparte de histórico y mitológico sino también que nos puede enseñar mucho de cómo ha sido la sociedad cómo somos los seres humanos para mí hemos necesitado crear un dios a lo largo de la historia porque necesitamos suplir esas carencias entonces sí dios existe dios existe en una idea en cada uno de nosotros cada uno tenemos una idea de lo que es dios entonces hay tantos dioses como personas en el mundo la religión al final es la creación impostada de algo que realmente es una idea que yace en algo de nosotros y para mí el punto de vista científico de la vida es mucho más fascinante mucho más poético mucho más maravilloso que el que sale de la imaginación religiosa y con eso con eso vivo vamos a imaginar como John Lennon también un mundo sin religión un mundo en el que no hay terroristas suicidas envueltos en bombas que no existe no existió jamás el 11S que no ha habido cruzadas que no ha habido caza de brujas que no ha habido la partición india no ha habido guerras árabes israelíes que no ha habido masacres que no existe el ISIS aquí estoy hablando de las religiones en general no me estoy centrando en el cristianismo no ha habido problemas en Irlanda del norte no hay muertes de honor no hay telepredicadores que quieren sacar dinero al 3 a 4 a gente necesitada no hay azotes en la piel de mujeres por enseñar una pulgada de esa misma piel entonces como dijo Carl Sagan porque es tan difícil que ninguna religión dominante haya mirado la ciencia y haya pensado hostia pues esto es mejor de lo que creíamos y con esto termino sabes creo que para ti el cristianismo tendría mucho sentido sería relevante porque le daría el fundamento a muchas de tus ideas el cristianismo es una oferta de más es una oferta en su esencia más básica no es intentar que tu vida sea más limitada no es intentar que tu vida sea más pequeña de lo que es es una oferta de más y es de lo que nos habla Jesús de vida en abundancia a mí el cristianismo me convence porque me presenta un mundo que rebosa de significado un mundo en el que nuestros anhelos nuestros miedos deseos e ilusiones están conectados a la realidad que no son solo un reflejo evolutivo que el sufrimiento no es simplemente algo natural y punto que odiamos la muerte porque no está bien que anhelamos amor porque fuimos hechos para ellos que todos estos deseos son verdad todos estos deseos que tenemos de propósito de comunidad que son verdad no solo tienen sentido sino que tienen respuesta os he hablado de de seguir el camino de Jesús pero sabes él llevó esas palabras más allá él dijo yo soy el camino la verdad y la vida y aunque os he hablado de evidencia y os he hablado de cosas así la realidad es que a mí no me interesa hablar de creer en Dios como simplemente algo intelectual cuando hablamos de creer en Dios hablamos de conocer esa verdad pero también vivirla hablamos de conocer a Dios y esa es la oferta que él nos da cuando un ser humano un ser humano destaca entre 60.000 millones de seres humanos en la historia como nadie ha hecho jamás salvo Jesús merece que le prestes atención gracias docío por hablar conmigo gracias por escucharnos gracias a todos